Jajajajaja, Cuba, implantando dictadura a los Guataúba Yo hice un sacrificio, con tu sangre haré un hechizo Para yo rankearme y arrastrarte por el piso Con un buche sangre y un shot de roncaña Dándole inicio a una raga brasaña Miles de alfileres yo espeto en el muñeco Mi lírica es la droga que cantante es poneteco Son las dos y media, estoy cavando ya tu tumba Un tiro en la frente a que más ropa te retumba Te llevo al camino donde todo es oscuro Comenzo la autuncia y te abrimos por el culo La Cuba, es un placer pasarte con tricantes Yo quiero pasar el muerto, tú con ellos serás escante Buscarte mi hormiguero, vamos a ver si son guerreros Para darte un par de tiros y arraigarte con mi acero Te cogí en baja, cuidado con lo que hablas O te haré tragar, toditas tus palabras Te cogí en baja, cuidado con lo que hablas O te haré tragar, toditas tus palabras Lo mataré, lo sententaré Y antes que lo maté llorando yo os quedé Lo mataré, lo sententaré Salvas al diablo, me sententaré Lo mataré, lo sententaré Y antes que lo maten llorando yo los quedé Lo mataré, lo sententaré Y sus armas al diablo les entregaré Lluvias torrenciales, guerras en residenciales Me respalda barrio obrero y también los decanales Sicarios de las piedras que siempre andan con metales Boricua de pura cepa, el corazón es lo que vale He muerto el palito, que cuidado que no te exploten Que te envíen a la tumba, que la llave de la bote Fue distrofia, era guiñera, voy a tumbártela Y cuando me hagas la puñeta, la leche vas a tragártela Fueco, ves que estás pibito y corriendo Y cuando menos te lo esperes Yo te estaré mirándole, muriando con calma Ya toca libre, cóbrame ti con mi flujo Que de mis manos te libre No me importa un carajo si me tienes en mirilla Porque tengo un vaquero de hijueputas que ganilla Oye Manolo, yo te pido a ti la verde Pa' matar a estos cabrones, lo sabrás tú por la peste Ellos no meten cabra como yo las meto En la calle, hijueputa, implanto el respeto Ellos no meten cabra como yo las meto En la calle, hijueputa, implanto el respeto Los mataré, los enteraré Y antes que los mande llorando yo los veré Los mataré, los enteraré Sus almas al diablo les entregaré Los mataré, los enteraré Y antes que los mande llorando yo los veré Los mataré, los enteraré Sus almas al diablo les entregaré Representando, Guadaliba con mi Guavilla Bolintiana Ya, fumando mucha marihuana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!